Ya fue el mismo Patsy quien dijo positivo, se juega el clásico. Señoras y señores, el Tigre y Bolívar se ven a las 20.30. ¡Qué partidazo por Dios! Desde 250 lucas a las entradas, veamos. El clásico paseño entre Bolívar y Díaz Trongas se jugará en el estadio Hernando Siles. Félix Patsy, gobernador de La Paz, anunció la noticia de manera oficial. Me autorizan que haga una resolución por excepción, que este partido se realice el día 7 de diciembre. A partir de las 12 del mediodía hasta las 11 de la noche. La empresa encargada del colocado de la pista atlética presentó un informe para viabilizar que el encuentro más importante del fútbol paseño se dispute en el estadio Hernando Siles. Si realmente estos días hubiera estado haciendo sol, hubiera sido imposible, hubiera sido lamentable indicar que no se va a realizar. Pero estos días hemos tenido lluvia continua, por lo tanto la empresa Ofiuco no puede desplazar la pista.